saludos y bienvenidos a ars gaming bienvenidos a un capítulo más del imperio solus y el que probablemente vaya a ser el último de nuestros capítulos así que vamos a ir preparando pues nuestra última invasión con nuestras últimas invasiones tal vez si por aquí podemos declarar la guerra creo que podemos poner uno por aquí 2 3 4 5 6 7 8 8 no quitarle este por ejemplo y confirmamos este ataque tan potente nos llevamos pues básicamente a nuestra flota aquí aquí esta no podemos moverla aquí 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 y bueno con esto de momento creo que vamos aceptablemente bien vamos a tardar un poco en llegar pero no pasa nada porque tenemos la máxima velocidad puesta y bueno creo que va a ser es sencillo bastante liberar súbdito no sé si podemos integrarlo tenemos esta gente de aquí integrar súbdito vamos a hacerlo ya que esto nos daría un sistema más y es algo interesante para nuestros intereses bueno tenemos ahí una buena parte tenemos estos vamos a mandarlos a curarse estamos creando más ejércitos aquí eso es bueno para nuestros planes vamos a seguir reclutando más ejércitos genéticos aquí no estaría mal poder reclutar ejércitos genéticos sintéticos y bueno poco a poco avanzan nuestras tropas los chum deben estar muy tocados os acordáis en aquel momento en el que bueno nivel de tecnología superior no sé por qué pero no sé si os acordáis cuando nuestras flotas estaban más o menos equilibradas hace ya mucho tiempo y o madre mía porque aquí aquí tienen algo interesante que nos debería hacer plantearnos un pequeño cambio en nuestro recorrido vamos a mandar aquí esto incluso si de hecho me vais a disculpar pero vamos a cambiar algunos diseños en tisca porque podemos ya estos cañones mejorados vamos a hacerlo también con los acorazados con el acorazado glaciar que creo que que nos va a merecer la pena ya que estamos creando muchos de este tipo un momento un momento un momento un momento que está pasando aquí y por qué no estoy usando esto rompe pulsos esto también y otro aquí sí sí vamos a hacer esto esto porque nos va a compensar muchísimo más no hay color y el daño que van a hacer pues va a ser espectacular espectacular ya lo vais a ver vamos a meter por aquí más rectores y esto así para glasear que va a ser cambiado para bien marcar vamos a marcar aquí también todos estos y a la vez vamos a plantear unos cuantos crucerillos unos cuantos atrasados clase glasear y bueno ya está de momento hemos gastado todo nuestro presupuesto no sé si van a llegar a tiempo nuestras 10.000 parece que no pero mmm vale perfecto no pasa nada porque maldita sea donde se han pirado bueno tenemos aquí a nuestras 16.000 atacando por los primeros puestos enemigos estación espacial primitiva situación vale vamos a hacer estas primeras y nos vamos a ir aquí nos vamos a poner en órbita vale y por aquí vamos a seguir ya que estamos investigando un poco más más daño para armas cinéticas no está mal por aquí muy muy sencillo realmente y vamos a destruir la mayor parte de capacidad de respuesta enemiga por cierto y ya que estamos voy a mirarlo demografía bueno fijaos todas las civilizaciones que tenemos mil y pico poblaciones y ojo porque aquí viene ojo ojo cuidado porque deberíamos tener también cuidado aquí porque esto va a ser una batalla creo que hasta cierto punto equilibrada situación y bueno fijaos que nos están dando bastante duro y no vamos a ganar no vamos a ganar a menos no están muy lejos nuestras flotas vale creo que es el momento de sí de retirarnos aquí vamos a retirarnos a esta parte y aquí nos vamos a recuperar una hambruna bueno instalación de ingeniería vamos a mejorar un propuesto todo esto lo podemos mejorar así que vamos a ello vamos a hacer un biolaboratorio otro biolaboratorio vale y a ver a ver a ver a ver por aquí situación update que nos ha muerto un almirante efectivamente y tiene bastante flota e e ¿estación donde me están atacando? donde me están atacando bueno ojo ojo porque están aquí nos están haciendo hasta hasta algo de daño vamos a crear vamos a crear más coraza 2 naralof cruceros ventisca y fijaos que seguimos percibiendo flota esto es increíble situación y ojo porque creo que vamos a tener que hacer un leve cambio de estrategia en breves y ese cambio de estrategia va a consistir en concentrar nuestras unidades 500 bueno ¿dónde está? ya es que ni veo nuestro núcleo aquí inicial aurora que se retire nada no este este corazón está completamente muerto un ejército curioso esto ahora nos vendría de lujo lo de poder poner los puntos de reunión porque no deja de ser un poco peñazo vamos a mejorar estas naves y mientras tanto aquí estamos con las flotas de transporte y realizando nuestra primera invasión probablemente de esta campaña que bueno nos está llevando un poco más de lo que pensaba porque llevamos ya 12 minutos pero es que quiero acabar de una vez esta partida bueno yo creo que conseguiremos vencer espero vamos a estar justitos van a quedar muy 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 justa la aquí la situación de hecho tenemos ahí un ejército a punto de ser destruido y banda narices banda narices efectivamente hemos fallado esa invasión planetaria sin ningún tipo de sentido pero bueno la hemos fallado y es lo que afortunadamente ahí traemos otro ejército más vamos a seguir haciendo ejércitos genéticos cuál es este planeta que nos está aquí como sobrando no sé cuál es el último pues no tengo ni idea la verdad en cualquier caso vamos a dejar este ahí porque no no tiene sentido no a ver estos dos planetas que tenemos aquí nada realmente podemos dejarlos en manos de la IE y es lo que vamos a hacer porque tenemos tantos planetas que es imposible imposible gestionar todo esto y ya está nos quedamos con menos planetas que gestionar y que la IE haga lo que buenamente pueda eso sí los nuevos sectores necesitan algo vale ¿qué va a entrar en dos sectores? investigación 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 y le damos ahí todo todo lo que podamos que realmente tenemos bastante hombre ya era hora tenemos el primer planeta enemigo tomado ahora nos toca avanzar un poquito más vamos a seguir avanzando por esta línea tenemos bastantes flotas he hecho así que movemos esta y 6% de puntuación de guerra y esto sigue avanzando poco a poco pero pero avanzamos en nuestra conquista vamos a esperar a tener todavía algunos yo creo que con esto si movemos todo esto aquí y juntamos ahora esas flotas y luego las dividimos por la mitad creo que va a ser mejor todo situación lo que update hostile fleet engaged bueno creo que bastante ojo ojo que nos recuperan aquí esta zona no pasa nada porque vamos a mandar todo esto aquí esta parte muy bien hemos perdido esa invasión no pasa nada vamos a mandar vale estos siete entonces pueden ir aquí es una lástima que tengamos ahí al puño de mertel sin poder usarlo porque nos aceleraría muchísimo la campaña vamos a ver esas facciones más peligrosas es una lástima hostile enriquecedor la investigación completa tal vez esta hostile enriquecedor jornal líderes ee ee perfecto más año vamos a hacer esto ee naves actualizadas también hostile enriquecedor Logo de situación se apretado. Batalla de la vaga de hostil se posicionado. Logo de situación se apretado. Batalla de la vaga de hostil se posicionado. Los láseres de taquiones son buenísimos. Vamos, es la previa. Tenemos los emisores de arcos estos, pero fijaos como caen. Situación, log, updated. Hostile, pleat, engaged. Hostile, pleat, engaged. Hostile, pleat, engaged. Situación, log, updated. Situación, log. Situación, log, updated. Buah, seguimos ahí atacando. Si, y son las malditas corbetas. Que nos están destrozando los acorazados. Fijaos, eh. Fijaos como toca las narices. Pero bueno, en cualquier caso. Tiene muy, muy poco que hacer contra nuestra potencia de flota, que es muchísimo mayor, realmente. Tenemos aquí, por cierto. Y maldita sea. Ah, no, vale, sí. Bien, 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 porque esto lo tenemos ya prácticamente conquistado. Y podemos desembarcar esos ejércitos ahí. Vale, bueno, hemos perdido esta flota, no pasa nada realmente. Porque tenemos la capacidad de seguir creando infinitas flotas. De hecho vamos a embarcar aquí, vamos a reclutar ejércitos genéticos. Nos vamos a ir aquí y ¿qué tenemos aquí para cruceros? Pues cruceros y corbetas. Vamos a hacer unas pocas. Bueno, pues con esto debería bastar. Vamos a tener para un buen rato. Destructores. Cero. Tenemos aquí a nuestra flota de los 16.000. Que la vamos a mandar ahí atrás en cuanto podamos. Y llevamos ya 22 malditos minutos. Yo pensaba que íbamos a acabar la campaña en este turno. En este capítulo, disculpadme. Pero no estoy yo ahora tan convencido de que vaya a funcionar de esa manera. Bueno, en cualquier caso estamos más cerca de... De la victoria. Uy, tenemos ahí. No estamos investigando. Estaciones militares. Tormenta de fuego, venga. Y lo que vamos a ir haciendo... Me vais a disculpar un momento. Para evitar tonterías. Teníamos aquí fortaleza. Teníamos muros, rayo. Creo que la de rayo era... Bastante mejor. Y... Podemos sustituirlo por... Esto es emisor de arcos concentrado. Y esto creo que estaba tal y como... Sí. Vale. Tal vez necesitemos en vez de esto... Esto por aquí. Incluso esto por aquí. Y esto podemos dedicarlo... A lo que estaba antes. Eh, hiper escudos. Esto podemos... Ponerlo en rector. Y aquí podemos simplemente... Ponerle blindaje... De duracero. Bien. Y ahora... Nos vamos a ir aquí... A naves civiles. Y decimos... Bueno, como esto lo tenemos conquistado... Vamos a hacer aquí... Tenemos... Lo que queramos y más... Otra nave de construcción... Que vamos a emplearla aquí... Para... Para... Construir... Otra... Fortaleza... De clase rayo... Y así se les van a acabar las tonterías... Y así se les van a acabar las tonterías... Y vamos a poder vencer con cierta facilidad... Bien, además encima tenemos estas naves... Bien, además encima tenemos estas naves... Bien, además encima tenemos estas naves... Y así se les va a acabar con cierta facilidad... Y así se va a acabar con cierta facilidad... Que no se Philadelphia... Otra... Y así se va a acabar con... Y así se les va a acabar con cierta facilidad... 900 de energía Es que es una auténtica locura Vamos a meter aquí Esto por si acaso Ya que tampoco Vamos a perder nada Y Tenemos aquí esta flota No Pero si esta de aquí Puede ayudarnos Yo creo que podemos desembarcar directamente Muy bien Seguimos construyendo Componer o no Si debe hacerlo Así que vamos a ello Bueno pues nos destrozaron una nave de construcción Vale Con esta A ver quien ataca Otro planeta Que tiene problemas De comida Es que no se por cierto Porque no Construido ahí Para conseguir algo de comida En cualquier caso Los robots estos Pueden ir aquí Ahí estamos Ahí estamos Y a ver Donde tenemos más hambruna Administración planetaria Vamos a ver Por qué podemos construir esto Se puede construir también Una clínica fronteriza Esto lo podemos quitar de aquí Todas estas zonas Aquí podemos construir por supuesto un laboratorio Una básica Aquí vamos a pasar Y vamos a construir Directamente otro laboratorio Porque ya lo necesitamos Aquí otro laboratorio Aquí otro laboratorio Y aquí un centro de visitantes Tal vez Perfecto Y aquí Venga Vamos a construir una mina Porque no Vale Magnífico En Wii Podemos seguir Avanzando en la construcción De biolaboratorios Y tan solo un 20% Esto de verdad es Inexplicable Más planetas Para el sector principal Vamos a seguir aumentando La barrera natural Todavía más Teníamos Deberíamos tener Hombre Aleluya Aleluya Porque en cuanto tomemos Este sistema Vamos a ir avanzando Conjuntamente Con nuestra Nave de construcción Y Se acabó Bueno Y fijaos Que todavía Pero cuántos narices Tienen Si esto tiene un ataque Que sería capaz De destruir Prácticamente A cualquier ejército Que sean muchos más De todas maneras Tenían bastantes Habían planteado Bastantes defensas Ahí A ver si destruyen Eso Y nuestro ejército De 16.000 Pues se puede dedicar A otros menesteres Como es este Bien Bien Perfecto Tenemos ya Moviéndose A estas Unidades A ese rayo Vamos a meter ahí Porque eso Ya estará destruido Para cuando Hayamos llenado Efectivamente Seguimos aquí Construyendo unidades Si Componer o no Por lo tanto Eso tiene que cambiar Y que vamos a hacer Pues Corbetas Unos acorazados Situación Y que se les va a acabar Ya Seguiremos y voy a construir una estación espacial prácticamente en cada zona que ...que conquistemos, así, bueno, pues ya no tendrán más ninguna otra posibilidad de hacer el idiota. Y lo bueno es que esto nos permite directamente reasignar a los ejércitos que tentamos. Evadecente a la flota hostil. Ah, ¿con qué esas tenemos, no? Vamos a meter aquí esto. Y a quitarle esto... ...el miedo a este entero. Que se ponga a construir ahí y eso se va a acabar. También para ellos. Construimos ahí otra estación defensiva en el borde. Y bueno... Por aquí esto está más que terminado. Vamos al siguiente nivel. ¿Qué? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde? Vale, vamos a establecer ahí probablemente nuestra base militar. Vamos a quitarle aquí ese... Y no vamos a quedar... Y no... Que no... No huyan cuando haya naves enemigas. Ya que ahora mismo, pues bueno, nuestra flota puede... Puede gestionar sin ningún problema. Bueno, pues ya está. Se acabó. Y por aquí que nuestra flota de 16.000 sigue creando auténticos estragos en el enemigo. Y bueno, estaciones mineras que desaparecen con muchísima rapidez. Situación actualizada. Estación bajo ataque. La estructura completa. Estación bajo ataque. Situación actualizada. Situación actualizada. Situación actualizada. Situación actualizada. Hostiles, por favor, engañadme. Pero tal vez 10.000, 15.000, 18.000. No está mal. Vamos a intentar juntarlas. Porque nos van a dar, yo creo que, la victoria. Más rápida, al menos. Lo único que están haciendo es retrasar nuestro... pues nuestra... lo inevitable. Nuestra victoria. Hostiles, por favor, engañadme. Hostiles, por favor, engañadme. Hostiles, por favor, engañadme. Hostiles, por favor, engañadme. Situación actualizada. Y ahora sí, vamos a mandar ya... Situación actualizada. A nuestra nave... Vamos a mandar hacia aquí... Hostiles, por ejemplo, engañadme. Hostiles, por ejemplo. Hostiles, por ejemplo. Hostiles, por ejemplo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Estación bajo ataque. Situación de nuevo. Situación de nuevo. Estación bajo ataque. Estación bajo ataque. Situación de nuevo. Situación de nuevo. Se ha desaparecido por completo y se flota. No sé dónde se están escondiendo. Muchos gobernadores que suelen de nivel, bla, bla, bla. Estación bajo ataque. Situación log en el centro. Enemigos que nos pueden, pues, fastidiar muchísimo. Vamos a asignarle un general. Y que avancen hasta aquí. Un general, un almirante. Venga, vamos. Láser azul, mismamente. Estación bajo ataque. A ver qué estación nos atacan. Situación log en el centro. 37%. Fronteras abiertas. Madre mía. Madre mía. Se pone interesante. Se pone muy, muy interesante. Se pone muy interesante. No decía yo que no había salido ningún evento de crisis de fin de juego. Pues aquí lo tenemos. Situación log updated. Llegando a los pastos, abundancia de presas. Por fin nos daremos un festín. Genial. Genial. Muy bien, ¿dónde han aparecido exactamente? Vamos a ver. No los veo. Porque esto creo que sí. Que... Le da un nuevo cariz a la partida. Con esta invasión. No sé dónde. ¿Dónde están, la verdad? Con un poco de suerte. No sé dónde se han metido. No. Aquí tampoco. Vamos a ver. No. De momento aquí tampoco. ¿Dónde están? Han debido salir por algún lado, pero no los veo. Ah. Soy un poco... A ver. Si nos metemos en la parte de relaciones con imperios. Aquí tienen que estar cuando... Situación log updated. A ver dónde están. Habéis envidido la dimensión equivocada. Ajá. Bueno. Dentro de poco irán saliendo probablemente. Ah. Aquí están. Aquí están en este sistema. Y ojo porque... Efectivamente. Efectivamente vamos a militarizar toda esta parte. ¿Este qué sector es? Sector anacreonte. Curioso que sea además de ese sector. Pero el sector anacreonte necesita ser militarizado ya. Que empiecen a producir todo lo que tengamos a mano porque... Lo vamos a necesitar. Ya lo creo que lo vamos a necesitar. Bueno. Perfecto. Vamos a ponerle de ingeniería. Y aquí... Vamos a hacer una arena de combate virtual. Mismamente. Además el problema va a ser que... Sí. El problema lo vamos a tener nosotros. Vamos a enviar una flota de exploración para ser destruida realmente. Simplemente para ver la potencia que tienen. Y en muy poco entonces dejaremos ya el capítulo. No sé si terminar de acabar con esta guerra y centrarnos ya en destruir a... A nuestros nuevos enemigos. Vale. Vamos a ver exactamente... Madre mía. Bueno. Pues aquí... Dos flotas de 50.000. Así que ya podemos ir preparando nuestros ejércitos. Porque esto se pone ya... Bastante interesante. Podemos... Acorazados. Vamos a usar... Acorazados de clase Glaciar. Y acorazados de clase Glaciar también. Porque van a ser los más... Los más efectivos. Vale. Todavía no se está moviendo. Deberíamos mandar todo lo que tengamos. Pero no va a ser suficiente. Así que simplemente... Lo que tenemos que hacer es... Esperar aquí. Construir... Tantas estaciones espaciales como podamos. De hecho vamos a empezar a... Defender toda esta parte. Esta por ejemplo vamos a meterle... Tiene que pasar otro mes. Vale. Pero aquí por ejemplo esta... Tenemos que aguantar... Bueno, fijaos. Aquí llega ya... Pues todo esto. Todo esto que nos va a destrozar completamente el planeta. Y vamos a tener que tener mucho cuidado con esto. Con esto. Evadecimiento hostil. Logo de situación. Updated. Vamos a seguir mientras tanto asaltando esto. Ya que no vamos a... Bueno, fijaos que... Madre mía, madre mía. Son todos además acorazados. Y fijaos como destruyen completamente. Completamente nos... Además es que no les quitamos nada. Este sistema está... Perdido. Completo. Si pudiéramos mover al puño de Demercel. Ah, podemos. Podemos mover. Estadio bajo ataque. Tigre. Logo de situación. Agregado. Vale, perfecto. Pues creo que vamos a dejarlo aquí. Creo que ha sido un capítulo muy interesante. Y la partida realmente ahora cobra una dimensión diferente con toda esta invasión de los enemigos Creo que como se va a alargar un poco más de lo que esperaba voy a intentar hacer el cambio a la versión siguiente Voy a intentar a ver como corregimos esos fallos que creo que podemos conseguirlos aunque tengamos algunos fallitos va a ser más interesante Y con esto vamos a acabar el capítulo de hoy, espero como siempre que os haya gustado Si ha sido así no os olvidéis de darle a like, de compartir, de comentar y por supuesto de visitar la página web Un saludo y hasta la próxima